Habitantes del municipio de San Martín en el sur del Cesar saldrán a marchar hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde para rechazar el asesinato de Rosalba Uriviña Moreno de 18 años, más conocida como Chanita, quien vivía en condición de discapacidad y quien fue encontrada con múltiples heridas en el rostro ocasionadas con arma blanca. Las autoridades capturaron a un sujeto señalado de ser el presunto responsable y se encuentra a disposición de las autoridades. En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en esta población del departamento del Cesar. Desde la administración San Martín merece más, rechazamos de manera categórica ese atroz crimen que hoy entristece a la comunidad de Aguas Blanca y La Curva. Por eso dispondremos de todo el aparato administrativo y jurídico para el esclarecimiento de este hecho que va en contra de la mujer. Nos solidarizamos con su familia y con toda la población de Aguas Blanca, porque estos hechos impredecibles no pueden quedar en la impunidad. Aquel o aquellas personas que cometieron este delito pagarán por este atroz crimen. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.